La prestación de servicios en salud fue suspendida a inicios de este año por una razón económica. Más de 2 mil millones de pesos adeudaba esta institución a empresas de servicios públicos. Las deudas más que todo por servicios públicos, porque pues esto es una institución que llevaba varios años, entonces tenía un acúmulo de deudas de estos servicios que no habían sido pagos, entonces lo que hemos hecho son los procesos jurídicos para que, a ver que nos toca a nosotros pagar, que no, y para poder ponernos al día para poder habilitar los servicios. Tal fue la crisis que asumió esta entidad médica que se vieron obligados a suspender personal profesional para equilibrar las finanzas. Este mecanismo les permitió recuperar algunos ingresos hasta el punto de poder cancelar en un máximo de dos meses la totalidad de las deudas. En este momento tenemos a varios proveedores en diferentes ámbitos que tenemos deudas pequeñas que se van a organizar en un poco tiempo, pienso que en dos meses ya estaremos cumpliendo esa meta. Pues la demora ha sido más que todo por el que hemos hecho un cambio o una estructuración en la administración, entonces la administración ha estado revisando todas las cuentas, revisando a quienes les adeudamos y la manera de ponernos al día con estas deudas. La gerente encargada de esta institución aseguró se retomarían actividades para el mes de octubre. Vamos a hacer una apertura más o menos en dos meses y en ese momento vamos a estar ya al día con nuestros proveedores y pues con las puertas abiertas para el público en general. Este pronunciamiento se realizó luego de conocer la denuncia dada por un ciudadano que había prestado el servicio de parqueo a una ambulancia y que aún la deuda no ha sido cancelada.